¿Sí? Bueno, dos palabras sobre Jaime, aunque sé que él no quiere, pero moral, sí, Dios mío, digo lo que quiero. Conozco a Jaime desde hace, ¿cuántos, Jaime? Seis meses, ocho meses. Yo fui una de esas empresas a las que creo que tú llamaste para explorar, empezar a mover este tipo de proyectos. Espero estar en este grupo de las que sí te hizo caso. Y bueno, quiero agradecerte con tu espíritu, tu liderazgo y tu trabajo. O sea, que esto sea posible hoy, yo creo que es algo cojonudo para todos nosotros, para aprender cosas, para hacer networking, para ponernos cara. Y te lo debemos todo a ti y al programa que has hecho. Así que, muchas gracias. Bueno, mirad, yo os, lo que pretendo hacer, y muy breve, lo más breve que sea capaz, espero no aturdillarme, os voy a contar tres cosas. Sabéis que siempre, normalmente, en esta presentación se dice que voy a hablar de tres cosas. La primera, voy a compartir con vosotros una convicción de partida que tengo sobre el mundo de la comunicación de marcas. Por ejemplo, pues estudié cientos empresariales, marketing, y hace ya más años de los que me gustaría reconocer, empecé a trabajar en una agencia de publicidad que se llamaba Leo Burnet. No estuve bastantes años, luego pasé con la anunciante, terminé en otra gran agencia, hasta que decidí quemar todas mis corbatas y, bueno, dirigí mis cerraderos profesionales por otro camino. Entonces, os quiero contar una convicción que tengo respecto al mundo de la comunicación de marcas, como punto de partida, si queréis. Y luego me gustaría intentar daros mi útil reflexión sobre cómo podemos mejorar lo que está pasando en el mundo de la comunicación de marcas, que es algo que no es bueno, que no es bueno porque no beneficia al consumidor, que es al final el eslabón mágico que hace que todo funcione, y quién debería liderar el trabajo de mejorar esto. Mira, esta es mi convicción sobre el mundo de la comunicación de marcas, no sé si lo veis porque está aquí abajo. Los que trabajamos para comunicar mensajes de marcas nos enfrentamos a esta realidad diaria. Vendemos un producto que no quiere ni Dios, que son los anuncios. Entonces, para sustanciar un poco esta afirmación, os he traído, ya que estamos hablando de contenidos, os he traído un trozo de, dura un minuto nada más, de una serie que tuvo gran éxito en los años 80, que se llamaba la subida y la caída de Reina al Perrin. No sé si queréis levantarlo a uno de los que os suene la serie, ¿sí? Bueno, vamos a ver el vídeo y os comento de qué coño tiene que ver este vídeo, porque ahí voy a contar. Sí, señor Reina, ¿le quiere hablar? He hecho lo que te has hecho, Reggie. Pero, pero, ¿cómo es posible que se te ocurriera a poner una tienda de cosas inútiles? ¿Quién va a comprar el vino de todos los guardas del Totó, Venezuela? Ah, buenos días. Buenas tardes. Adelante, ¿en qué puedo salir, ¿verdad? El chairo, un vistazo. Sí, claro. Sí, fíjese usted bien, y luego vayas a comprar otras gafas. ¿Todo es basura? Sí, señora, tiene razón, todo es basura. ¡Qué estúpido! Gracias, muy amable, señor Reino, mucho. Esta es la primera tienda que tenemos, pero dentro de todo tendremos una tienda que confundirá. ¿Te das cuenta de lo que has hecho así? Ahora, ahí querías convertir el mundo con tus grandes ideas y mira lo que has logrado. Bueno, Reino Pérez, lo mismo, algo no más, podéis recordar la serie, Reino Pérez era un tío, bueno, aquí un poco free, casi con un humor sólido, muy británico, que de repente un día decide dejarlo todo y montar una tienda, que es una tienda de basura, donde solo vende basura. Por supuesto, no, la basura no la quiere en medios, no la compra en medios, al final tiene un problema porque tiene que cerrar la tienda. En el sector publicitario también hay muchos jugadores que desgraciadamente están a punto de tener que cerrar sus tiendas. Y el motivo es esto que veis aquí, es el único gráfico que voy a enseñar, no vengo de rollo no academicista, primero y último. Probablemente hayáis visto esto anteriormente, pero es que a lo mejor seguís mi blog o quizá en alguna otra fuente. Es un estudio que el Cantar Media divulga abiertamente y que correlaciona el dato de InfoDex, el conjunto de lo que los anunciantes españoles invierten en publicidad año a año, con el número de marcas que los consumidores son capaces de recordar y verbalizar. Entiendo que en condiciones normales anticiparíamos que cuanto más nos recordamos en publicidad, más marcas recuerdan los consumidores. Bueno, pues como podéis ver es justo al revés. Cuanto más invertimos en publicidad, los consumidores recuerdan menos. Por la sencilla razón de que les importa un blero que tenemos que contarles. Como os digo, los enseño más gráficos, si queréis más gráficos os recomiendo este libro, que realmente es una mierda, pero tiene un prólogo que está escrito por un tío que entiende esto bastante más que yo y si no siempre os puede servir para apoyar en una mesa coja. Bien, este es nuestro reto. Tenemos un problema, vamos a dejar de ser apocalípticos, vamos a buscarle soluciones a este reto. Obviamente, bueno, estamos aquí hablando de contenidos porque creemos que la solución puede ser el contenido, pero vamos a partir de lo básico. Se supone que este es el trabajo diario que hacemos, que trabajamos en comunicar mensajes de marca a consumidores. Yo trabajo para una marca en nuestra empresa Pop-Up Música, que no os lo he dicho, desarrollamos contenidos musicales para marcas. Hacemos contenidos, unas veces son eventos presenciales, otras veces pueden ser contenidos para online, y nuestra gran asignatura pendiente sigue siendo los contenidos para televisión. Bueno, al final el trabajo consiste en esto, trasladar una serie de mensajes a un consumidor, que está ahí a la derecha, para que ese consumidor de alguna manera, convencido, atraído por ese tipo de mensajes, activemos su preferencia, y al final en algún punto mágico, cuando tome su decisión de compra, opte por la marca que le ha comunicado esos mensajes. Bueno, esa es la teoría. Veamos lo que hacemos en la práctica. Lo que le ofrecemos al consumidor, este modelo publicitario tradicional que lleva vigente, como sabéis, desde finales de 2019, son estas tres cosas. Una versión egocéntrica de la marca. Yo, 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 yo. Fundamentada además en las interrupciones. Cuando yo me siento a ver WOMS, o me siento a ver el magnífico partido del Real Madrid de anoche, o me siento a ver, bueno, cualquier tipo de contenido, me siento a ver eso porque lo he escogido libremente, y lo que no he escogido libremente son los bloques publicitarios que lo interrumpen constantemente. Y además este modelo, no solo está basado en la interrupción, sino que está basado también en la repetición. Esto es como cuando mamá nos decía que limpiaste mi habitación. A la primera vez hasta me lo planteo, a la segunda vez me empiezo a irritar, a la tercera más, a la cuarta más, a la quinta más, y no sé, los que trabajáis en teles, me imagino que barajáis el criterio este que siempre se ha dicho de que a partir de las 7-8 OTS ya no nos tuvimos notoriedad, francamente yo creo que ese punto de inflexión está muchísimo antes. Consecuencia de todo eso es que nuestra publicidad la podemos ver en un cachaco tan moderno como este, de última tecnología, y sigue siendo un absoluto cálculo de lo que Carmen Sevilla hacía con Filipe, en los años 60. Familia feliz, familia feliz. Lo mismo, exactamente lo mismo. Las cosas parecen que han cambiado, pero en el fondo no han cambiado tanto. Esto es lo que hacemos. Lo que hacemos es que tenemos un mensaje de marca por algún lado, por un lado por el espacio, queremos trasladarlo a unos consumidores que lo que quieren ver es un contenido, y para que lo vean, nos abrimos paso a rodazos. Forzando, forzando, intentando comunicar de una manera antinatural. Eso es push, eso es empujar el mensaje, y no sirve, no funciona. ¿Qué es lo que el consumidor busca activamente? Lo que sabemos que quiere. Y repito, por eso estamos hoy aquí, a lo mejor estoy diciendo piedades, pero creo que es un buen punto de partida para la jornada. La gente quiere una visión real de la marca, no quiere mensajes engolados, retóricos, egocéntricos. Quiere entretenimiento, y quiere un relato que evoluciona. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños. Yo tengo dos niñitas pequeñas, una de 6 años y otra de 4. Además, hoy me he encontrado a una mamá, que no sé por dónde está sentada, de ahí, que o compañera de mi hija Alejandra, que no sabía que trabajábamos en el mismo sector y que está libre. Si yo, a mis niñas, les cuento el cuento de Caperucita todas las noches, va a suceder un poco lo mismo que con un televidente. Caperucita les hace muchísima gracia el primer día, algo de menos gracia el segundo, probablemente menos el tercero, y no sé si al cuarto, quito o sexto día directamente me echarán del dormitorio y me dirán papá, vete a contarle el cuento a tu prima marina. Por tanto, necesitamos un relato que evolucione. Necesitamos un relato que nos ofrezca todos esos valores, y no voy a volver a hablar de Facebook, que es un salto, porque seguramente todo el mundo va a hablar de esto hoy, pero necesitamos un contenido de entretenimiento que elijamos proactivamente ver, porque nos gusta, porque nos entretiene, y que además evoluciona, que no es siempre la misma píldora cansina de 30 segundos. Es el enfoque totalmente opuesto. Esto no es un tema de medios, de comunicación online, de comunicación online, todo es online, todo es online. El único motivo por el que nuestras teles realmente no son interactivas es porque, como se supone que estamos en crisis, no guardamos la pasta, pero las teles están esperando ya en las tiendas. Todo es online, o todo va a ser online dentro del medio telediario. El cambio de chiste es el enfoque. Un enfoque donde yo convierto a mi marca, la tenéis aquí dentro, en entretenimiento, de modo que los consumidores van a buscarla, ven ese programa, y eso es lo que hace que el deporte, que como sabéis tiene generalmente menos de un 1% de share, supere un determinado pico, un 27% el día del salto del reculestrato. Bien. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tres ingredientes opino que tenemos que mezclar mágicamente la coctelera para llevar a buen puerto una comunicación basada en los valores de entretenimiento? Lo primero es el respeto. Son tres R's. Lo primero es el respeto. El respeto por los tiempos del consumidor y por aquello que le interesa. El mensaje no puede ser impuesto en el año 2012. El consumidor ve lo que le da para mí. No solo porque tiene el contenido libremente disponible en muchas ocasiones a través de Internet libre de introducciones publicitarias, sino porque además, comparto con vosotros, seguro que muchos lo sabéis, en Estados Unidos hasta un 40% de los hogares cuentan con dispositivos DVR que pueden bloquear la publicidad. Y, de hecho, el 70% de este 40% la bloquean. El 70% de este 40% de los norteamericanos no ven un puñete de respeto en todo el año. ¿Vale? Esto es un mensaje, yo creo que es muy serio y muy importante para los anunciantes y para la protección de su dinero y de su inversión. En segundo lugar, el pancia. Si lo que yo estoy notando no tiene ningún interés para mi interlocutor, no le va a prestar ninguna atención. Necesito desarrollar historias entretenidas, informativas, definitivas, útiles. Si mi publicidad no es útil, la pongo a llamar anuncios, muy probablemente no la podré llamar un contenido ni no me va a funcionar. Y en tercer lugar, recuerdo, hay una trampa en esto del contenido. Yo creo que, si sois especialistas en esto, ninguno sois ajenos a ello. Y es que tendemos a pensar que hay que pensar solo en términos de entretenimiento, diseñar un formato de entretenimiento, un programa, y luego encasquetárselo a la marca que corresponda. No funciona así. El chip mágico de marcas que lo están haciendo bien en este momento en el ámbito del contenido es que coproducen ese contenido, están involucradas en su desarrollo desde el principio. Esto no tiene nada que ver con parir un programa desde una productora que pensamos que va a tener muchísimo éxito, o incluso liderar esa producción desde una cadena de televisión, y que luego, para buscar financiación, llamamos a un anunciante, y para protegerse le metamos product placement a Capón en tres estrellas. No tiene nada que ver. El recuerdo viene por la capitalización inequívoca del brand del content por parte de la marca que nos está pagando. Inequívoca. Y para eso tiene que coproducir el contenido. Bien. Por tanto, intentando contestar ya la pregunta de si yo me pusiese el orden anunciante, y bueno, yo he trabajado en anunciante en una empresa de tabaco y empresa cosmética hace años, ¿qué tipo de empresa buscarían? O si queréis, empezando por, ¿qué tipo de expertismo buscarían esa empresa? En primer lugar, yo creo que es importante que quien desarrolle el contenido sepa de ADN, de marca, sepa de branding. Saber de branding no es saber de racismos. Saber de branding es saber de atributos racionales, valores emocionales que una marca tiene y que son las que le permiten relacionarse de forma equilibrada con sus consumidores. Es imprescindible conocer de marcas para desarrollar un contenido. El ejemplo, si queréis, a mí me parece un buen ejemplo, puede ser Coronita 6 de Bits. Conocéis el caso de Coronita, una marca de cerveza de importación, que pasa para haberse convertido en una me too, realmente la cerveza mexicana del mariachi, el sombrero y el jadir con un terraces, que de repente, sin renunciar a esa procedencia, si queréis, exótica, de playa, de un destino alojado, alejado, perdón, y aspiracional, lo sitúa en un ámbito mucho más cercano y mucho más entendible, más próximo a nosotros, como es lo de limpiar las playas, rescatar las playas, pero nuestras playas, las que disfrutamos nosotros en nuestra vida diaria, las más próximas. En segundo lugar, creatividad. Obviamente necesito creatividad. La palabra creatividad creo que también encierra una trampa brutal, porque por creatividad, todavía hoy, hay muchas agencias de publicidad que entienden ese fogonazo repentino, ese copy inteligente, ese mensaje dogámico, egocéntrico, que al final convierte a los anuncios de perfume, por poner un ejemplo, pues en copias unos de otros, donde hay una tía maciza metida en un lago rodeada de cisnes y pétalos de rosa, mientras suena una música de violines. No queremos eso. La creatividad que queremos es una creatividad encaminada a conseguir relevancia para nuestros contenidos. Contenidos que los consumidores sí quieran ver y que respiren inequívocamente la marca, como decíamos antes. Esa es la creatividad que necesito. La misma creatividad que, por ejemplo, le lleva a Coronita a trasladar este concepto de Seize de Rigs a una serie de acciones promocionales y de contenidos. En tercer lugar, necesitamos producción. En uno de los últimos eventos de este tipo, que tengo ocasión de estar, hace un par de meses, un mes apenas, una ejecutiva de televisión, en Antena 3, pero recordar, comentaba que les llegan muchas propuestas paridas por gente que no tiene niñetera idea de parir programas de televisión. En todo el mea grupa. Me pareció que cuando le oí que hacía eso, tienen toda la razón. Yo estaba dentro del grupo, Jaime, que cuando veo que tengo un proyecto de televisión a mano, yo sí cuento con productoras. Cuento con productoras porque yo, durante toda mi vida, he producido anuncios. No he producido contenidos para televisión, para garantizar una audiencia, que es lo que necesito aquí. Por lo tanto, intento apoyarme en alguien que cubra, a lo mejor, esa laguna que yo puedo tener en mi equipo. Un ejemplo de coronita, si queréis, Marea Blanca. Marea Blanca está parida por guionistas, directores, directora en este caso, de Sabel Coisez, que sabéis que es una tía que ha hecho anuncios, pero que es conocida por determinadas películas que han tenido bastante éxito en el pasado. Entonces, bueno, el contenido puesto en mano de alguien que sepa contarlo poquito a poco, que sepa historiarlo, que es una palabra que utilizamos a veces. Y finalmente, la difusión transmedia, imprescindible. Ojo, añado y pongo unas cuantas exclamaciones, incluye televisión. A mí me jode bastante, perdonadme que lo diga así de forma abrupta, cuando hay clientes nuestros que a lo mejor hasta admiten que tenemos entre manos un cuaterido muy bueno y sin embargo lo circunscrime en el ámbito de online. Me parece que es el sitio apropiado para hacer las pruebas con gaseosa. Si yo tengo un contenido muy bueno, a lo mejor es hasta austeno que siga apostando por una campaña de spots en televisión y poniendo mi spot repetitivo, que la gente ya sabe lo que es y probablemente lo esquiva, en la tele. Bueno, desde aquí vaya una invitación, si hay algún enunciante, que supongo que sí, a ser más atrevido, a ser más valiente y si realmente tiene ahí una venta de buen contenido asociado con su territorio de marca, apostar, ¿por qué no, por la televisión? Rajamos de la televisión, porque todavía no aparece de ese componente interactivo que tiene internet, pero no nos olvidemos que la televisión es capaz de convocar a tres millones de personas delante de un señor que se llama Pablo Motos todas las noches. Decidme que página web ahora mismo es capaz de convocar tal cobertura de gente. Si estuvieran mis amigos de Spotify dirían que ellos... Bien, por tanto, con estos ingredientes que hemos visto, repito, ADN de marca, conocimientos de creatividad, capacidad de producción, de historiar un buen contenido y de difusión transmedia, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? Si yo estuviera todavía enunciante y tuviera que llamar a una gente. Voy a empezar al revés. Si me permitís, voy a empezar a hablar por probablemente a quién me llamaría. Pues no llamaría a una agencia de estas. No llamaría a una agencia que todavía ha sido obsesionada con los leones de Cannes o los soles de San Sebastián. Todavía obsesionados con la retórica, con el capsular, ideas inteligentes en formatos de 30 segundos que el consumidor no quiere ver. Esto no me sirve. No me sirve. Afortunadamente, y seguro que hay representación de muchas aquí, conozco agencias que llevan mucho tiempo en el mercado, que sí están cambiando el chip, pero todavía conozco a algunas agencias que siguen entradas en la misma perspectiva del pasado. En segundo lugar, no llamaría a una agencia de social media. Las agencias de social media, no sé si hay alguno representado aquí, pero se han visto favorecidos por un negocio emergente muy lucrativo, con dos aportaciones de valor al cliente, opino. Uno es la tecnología, la tecnología cada vez más es un commodity, y dos, el commodity management, que creo que se necesita mucho más en términos de conocimiento del consumidor, de conocer las mecánicas de las productoras y de las televisiones para poder aportar valor en este mercado. Esto no quiere decir que no se acerque como os pones a las marcas para vender los contenidos, por supuesto. ¿Productoras? Pues bueno, yo conozco productoras de dos tipos. En los últimos meses, debo reconocer, he conocido gente con talento, gente que me demuestra que aparentemente se salen de marcas, y gente con las que yo sí trabajaría. Al lado, sigo viendo productoras, todavía muy concepto de dinosaurio, respuesta a captar la metalina, y que siguen siendo todavía muy escaladas de sus propias ideas. Yo tengo este cojo programa, no voy a variar ni un ápice, tal y como yo lo he parido, y por lo tanto, si la marca quiere venir, si es una marca de leche, que ponga un brin encima de la mesa cuando el actor desayuna. Y luego están las teles. A mí la gente me dice que trato muy mal a las teles, siempre en el blog, y que rajo mucho de las teles. Las teles me parecen un elemento imprescindible, todo esto, pero muchas veces las teles nos trasladan un problema que es de ellos y no es nuestro. Estres tienen un problema, y es que el 95% de sus ingresos viene de vender un producto que no quiere ni Dios. Lo que decíamos al principio. La responsabilidad de encontrar un modelo de negocio que les encaje a ellos, a los anunciantes y a los consumidores, es suyo, no es mío. Entonces, encontrarnos, y Jaime tiene toda la razón, con la realidad de que cuando vamos a vender un contenido, se nos obliga, bajo una fórmula u otra, a pagar el peaje de los anuncios, que es justo lo que sabemos que no funciona, a veces me parece un poco injusto. Dicho lo cual, empiezo a ver que emergen especialistas en branded content, que estáis más pendientes de este tipo de eventos. Entonces, bueno, detecto cierto aperturismo, en algunos foros recientes he oído decir cosas más innovadoras, y por lo tanto, pues, me invitaría a decir, hay de todo. Conclusión, y como conclusión lo que voy a hacer es fusilar las palabras de un tío del que tengo muy buen concepto, tuve la suerte de conocerlo en un evento en Vitoria el año pasado, se llama Abisabal, probablemente los que os movéis en este área de contenidos, el rey sonido de Gardel, fue el último responsable del jurado, o presidente del jurado del área de contenidos en el Festival de Cannes, y es un tío que desarrolló una agencia de contenidos, no sería el mundo de la publicidad, desde cero, se llama BigFuel Entertainment, y él nos hablaba el año pasado de que la punta de lanza de este nuevo enfoque de comunicación de marca debería ser una agencia pequeña y flexible, una agencia que no tenga nada que perder, que no vaya a perder dos millones de euros por culpa de darle la espalda a la apuesta por los sports, esto por un lado. Lo segundo que decía Abis es que el talento creativo precisamente debía orientarse hacia la narración, hacia la guionización, no hacia el eceptismo, no hacia la retórica, no hacia el coque inteligente. Y en tercer lugar, finalmente, con un know-how en medios, en transmedia, y yo añadiría apoyándose en partners, y adquiriendo este espíritu colaborativo del que Jaime también hablaba antes, que yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, es un competido de tres de las cosas que os comentaba antes, el entender y conocer a la marca, el entender y conocer cómo se produce un contenido de entretenimiento que no tiene nada que ver con cómo se produce una pieza publicitaria de 30 segundos, y el conocer las dinámicas de transmedia y cómo la historia debe complementarse y evolucionar. Y eso es un poco lo que quería contaros. Al final, yo creo que tenemos una oportunidad magnífica de desarrollar esa agencia del futuro, que yo creo que estamos obligados a que se hallar el presente, porque es el parler imprescindible que ahora mismo los anunciantes están buscando, lo están buscando incansablemente. Esta mañana, viniendo en el metro, he visto, no era mi periódico, era el periódico de otro pasajero, he visto una afirmación en la contra del diario de la información general que decía que a los españoles nos falta talento y positividad. Una alta ejecutiva. No sé si de las alturas le entra la gilipollez, porque a mí decir que a los españoles nos falta talento y positividad me parece absurdo. Creo que si algo tenemos los españoles es talento, demostrarle por cualquier vertiente cultural que podáis analizar, y si algo nos falta es positividad, porque con la que está cayendo, acribillados de impuestos y con una educación, una sanidad, cada vez peor, levantarnos a trabajar, estar en foros como este, yo creo que dice mucho de nosotros. A mí me parece que lo que nos falta es perseverancia. Yo creo que el talento está aquí y la positividad está aquí, estáis abriendo un camino y yo lo que os desearía es ánimo, porque efectivamente el partido de éxito opino que va por los derroteros que comentaba Jaime. Muchísimas presentaciones, muchísimos intentos fallidos, muchísimos mosqueos, pero bueno, confiemos en que esta punta de lanza que estamos abriendo al final se consigue. Esto es lo que quería contaros. Si alguien tiene alguna pregunta o me quiere lanzar algo, me decís. ¿Puedo decirle al cual, por fin, a verlo, no es una cosa que ha visto en el pueblo? ¿Puedo? Sí, por supuesto. Y a respecto a la última calle, especialmente con él, yo soy muy defensora de social media, que decían que me ha dolido mucho. Yo soy muy defensora del community manager y del social media. Entonces, estoy de acuerdo con que hay mucho compadreo, pero el problema es que las empresas, incluidas las grandes empresas, están contratando a Becario y Junior, que conocen en manejo YouTube, Facebook, etc., como community manager, y lo hacen esa responsabilidad a contratar profesionales. Es mi opinión de por qué hay problemas con los community manager y por qué hay compadreo en las redes sociales. Sobre el que haces esa relación. No, a ver, el mensaje no pretende ser ofensivo hacia nadie, pero mi opinión es que es una función que si yo fuese anunciante la internalizaría. Yo tendría al community manager sentado a mi lado y en nómina de mi empresa. Sí, algunas lo hacen, pero insisto, con contratos de 2.000 euros... Sí, hola. Bueno, yo soy Javier, tituista, una agencia pequeña y flexible que no tiene nada de perder. Y te he trasladado un miedo, porque todavía no habéis hablado de él, y que nos preocupa, y que son las centrales de medios, que tienen mucho que perder en todo esto, que no sabemos cómo van a reaccionar, y que ahora mismo están tratando de competir en todo. ¿Qué opinas es eso? A ver, tiene razón que no he puesto ahí el término central de medios, pero porque las he equiparado con las agencias. O sea, realmente, la central de medios, si lo piensas, ha pasado de ser en los últimos 20 años, de comprador de medios a planificador de medios, a agencia estratégica y, en muchos casos, a agencia creativa. Si tú ahora te paseas por empresas como Avas o cualquier otra central de medios, puedas considerar de las grandes, yo creo que de las empresas fuertes, gordas, consolidadas en el sector publicitario, las centrales, y las queremos llamar así, para mí, son de las que mejor entienden hacia dónde va esto. Más que muchas agencias de publicidad tradicionales, de las que todos conocemos, de los festivales. Entonces, no lo he puesto porque, bueno, de alguna manera lo metía en el mismo grupo de muñequito de León de Cano. Pero sí creo que tienen, obviamente, un problema grande que desempeñar y nosotros intentamos involucrarlas. O sea, nosotros intentamos, entre comillas, no cuentear, sino ganarnos la confianza y, bueno, ser y desarrollar una relación colaborativa. Que al final, pues, como él decía antes, también llamamos anunciantes, pero es complicado. Es complicado. Yo creo que esto pasa por entender un poco la cadena y encontrar unos modelos que, bueno, es que contenta todo el mundo. Javier, una pregunta. Tu última diapositiva. O sea, salía una latita de refresco con el nombre de tu empresa y una frase ingeniosa, creativa. Recuérdame cuál era la frase, pues no... Si te digo la verdad, tendrías que abrir el ordenador. Me parece que no había ninguna frase. Era la URL y la... Ah, vale, bueno. Es de refresca, ¿no? Me imagino que eso es... Es de... Sí, 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 pero a ver, eso... Me parece que era la ley protectora de la propia lata. Después no estaba... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, salía la latita. Un claim creativo, ingenioso. Y, bueno, evidentemente, la web y Facebook, Twitter, tal, tal, tal. Te he referido muchas veces a la inutilidad del spot de 20 segundos, de la publicidad convencional. Y en gran medida, en gran medida estoy de acuerdo, vale, no es imposible demostrarlo. Pero, sin embargo, en tu última diapositiva lo estás utilizando. Estás utilizando la frase que da Tierra Ingeniosa... No estoy de acuerdo con la lata, te dejo que termine. No, no, la lata que evidentemente... La lata es la marca, no es publicidad. Sí, sí. Bueno, pues, la marca metida dentro de un anuncio publicitario. Es una forma original de transmitir tu marca porque está transmitiendo una serie de valores que hoy en día, pues, funcionan. Y me parece que además está muy bien, vamos. Yo es que soy de la idea que los dogmas, las fórmulas magistrales, etc., me parece que no existen, ¿no? Una muestra es eso, lo que has contado antes de Red Bull con estratos. Es fantástico y es maravilloso lo que han hecho. Pero no solamente hacen eso. O sea, llevan currándose un montón de años una campaña donde nos han contado que a Red Bull te da alas. Llevan un montón de años invirtiendo en un montón de deportes de riesgo, de no riesgo. Están haciendo documentales que no tienen nada que ver con el mundo del riesgo. Documentales de ONGs, de problemas que existen en el mundo. Han montado generalmente una productora de contenidos, que vende contenidos, que tienen un canal de televisión. Y, vamos, acaban de contratar además a un... acaban de comprar un programa con un amigo mío que es un corresponsal de guerra y que se dedica precisamente a ese tipo de cosas. No, no... yo creo que intentar desechar una parte de la comunicación, como es la publicidad convencional, o yo creo que más llamada la publicidad convencional, porque la comunicación es comunicación, las herramientas son las que son, podemos utilizar unas, otras, otras, dependiendo de qué es la marca, lo que quiera contar, en qué momento lo quiera hacer. O sea, los medios, pues son los que están también, o sea, lo podemos inventar, los medios, pero intentar hacer crecer una fórmula de comunicación en base a destruir otra fórmula de comunicación, me parece que es un error. Nada más, es mi reflexión. Gracias. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que los dogmas no son buenos, te compro totalmente la idea. Lo que yo os he presentado aquí es contenido. Mi marca está presente, pero la marca se ha relacionado con vosotros por medio de una persona, que soy yo, y por medio del trabajo que hacemos. Yo no os he chutado un mensaje publicitario repetitivo, vamos, creo, creo. Si me he hecho a alguien que me diga. Respecto a Red Bull, naturalmente estoy de acuerdo contigo, Red Bull es más una empresa de comunicación, de haber desarrollado un contenido cojonudo durante muchísimos años, y Red Bull no ha llegado a ese punto álgido en el que está ahora, solo por Red Bull estratos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pero os cuento al debate de la publicidad, si repará algo, la publicidad llamada convencional, no sé si malo bien, si repará algo o no, si repará algo, yo lo que te diría es que no es una cuestión de matarla, es una cuestión de selección natural, de arbuidismo, uno y duro. Se va a morir por sí sola, porque el consumidor no va a querer, es así de sentido. Es mi opinión, yo respeto a la tuya. No, no estoy de acuerdo. Vamos, solamente tenés que entrar en YouTube y ver los anuncios buenos, los millones de visitas que tiene. Naturalmente que sí. Mira, te voy a poner otro ejemplo que además apoya a toda la dirección. O sea, nadie me apañan, nadie conoce la cerveza de Quilmes porque no se vende. Yo sí, porque soy nacido al menos en Argentina, pero la publicidad de Quilmes, vamos, todo el mundo la conoce, la viraliza, se la envía, tal. Cuando lo han hecho bien, cuando lo han hecho mal, pues no ha pasado nada. Ha pasado, eso era la campaña de ese año, sin pena ni gloria, y nadie se ha enterado. Pero cuando lo han hecho en España es interesante, porque ha sido brutal. Otro ejemplo es que ahí me quieren, que ha pasado lo mismo, o sea, el anuncio que hemos visto posteriormente en televisión en España, de el armario, de la chica abriendo el armario y gritando, ¡ah, acá! O sea, es un anuncio que ha triunfado en YouTube en España, o sea, ha tenido visitas en España mucho antes de que se me quiera el anuncio en televisión. Entonces, ostras, ¿qué depende de lo que cuentes? En 30 segundos puedes contar muchas cosas. En 30, en 20, en un minuto, y evidentemente en 45, mucho más por. Mira, te doy si quieres un dato más, un ejemplo más de cómo podemos enfrentarnos a una publicidad, porque hay muchas maneras diferentes de enfrentarse a una publicidad. También es verdad que a veces nos tragamos esos documentales de anuncios durante dos horas, que nos ponen, por ejemplo, Canal Plus, los mejores anuncios de no sé qué, y me tiro dos horas bien los post. De acuerdo, a veces mis alumnos de publicidad me dicen, ¡ñaña,ña,ña,ña嘛! ¿Cómo dices tú que los spots ya no se ven si me quiero durante dos horas viendo anuncios? Si es spot que he visto que es tan sumamente gracioso de viralizarlo. Naturalmente que sí, la primera vez. La primera vez porque nos enfrentamos a la publicidad como si fuese arte. Como exactamente el mismo rol que los cuadros tenían en el siglo XVII, XVIII. ¿qué sucede? que el mensaje el enfoque no está fundamentado en ver la emoción una vez, está fundamentado en repetirlo cansinamente entonces no hay ninguna evidencia empírica y aquí estoy hablando de ciencia de que pasar un mensaje 6, 5, 7 veces de hecho hay demostraciones de que hay un efecto que se llama wear out, que hace que la gente deje de interesarse en verlo y mire para otro lado tienen una demostración de que la publicidad no se va a vender más entonces creo que a lo mejor ser un poco fundamentalista y defenderlo así en argumentos, pues no sé yo creo que simplemente hay que esperar y ver hacia donde se dirige y no se dirige hasta la extinción pero bueno, vamos a estar debatiendo esto 5 yo me voy a quedar solamente con la última reflexión que es tu madre y estoy convencido que al final hiciste esta habitación tenías la habitación limpia sigues queriendo mucho a tu madre y tu madre además de decir que quisieras la habitación preparaba una comida espectacular y ese contenido evidentemente también formaba parte de la vida de tu madre entonces no pasa nada después de recibir un mensaje 7 veces al final vas a hacer la habitación y al final vas a decir queriendo tu madre si lo que hace si el entorno de comunicación no solamente es mensajes repetitivos lo que nos vale evidentemente es solo una cosa lo que vale es que las marcas tengan es una personalidad una forma de comportarse una forma de actuar y tiene que estar en muchos campos como lo hace Red Bull Red Bull tiene mensajes repetitivos y además tiene Red Bull de estatus maravilloso por cierto no hacía la cámara ¿no? no hacía la cámara pero ¿no? no hacía la cámara no hacía la cámara con la cámara bueno no hacía la cámara